Hígado Laboratorio del Cuerpo es nuestro tema hoy y hoy contamos con la distinguida presencia del Dr. Rubén Russell Duarte, gastroenterólogo con práctica profesional en el Hospital Metropolitano de Santiago. Dr. Russell, antes de irnos a la pausa, usted comentaba los signos y síntomas de las afectaciones hepáticas. A mí me gustaría que usted hiciera énfasis en el peso que podrían tener las náuseas, los vómitos, el color amarillo de la piel o la descoloración de la piel como productos de una afectación hepática. Decía hace un rato que las enfermedades del hígado son bastante silenciosas y me refería sobre todo a las enfermedades crónicas, o sea, las que tienen mucho tiempo. Las enfermedades agudas, que son las que se han producido en un lapso de semanas o días o horas, como por ejemplo las hepatitis agudas, sí tienen síntomas, que son síntomas de una enfermedad viral, sobre todo, con dolor de cabeza, con fiebre, con náusea, con una inapetencia y a veces hasta rechazo por los alimentos, que no es exclusivo de las enfermedades del hígado, sino que es compartido con muchas otras enfermedades virales. Característicamente ya lo que es la coloración de la piel, de los ojos, de las escleras, que es lo que llamamos ictericia, ocurre en un porcentaje elevado de las personas que tienen hepatitis viral aguda, sobre todo hepatitis A. A diferencia de lo que podríamos pensar, es bueno tener ictericia cuando tenemos una hepatitis aguda, sobre todo cuando estamos hablando de hepatitis B o hepatitis C, porque eso significa que nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmunológico, está reaccionando contra el virus y lo está destruyendo. Cuando la gente tiene hepatitis que ocurre con mucha frecuencia, sin ponerse amarillo, sin ictericia, entonces esos pacientes tienen un alto porcentaje de pasar a hepatitis crónica y a cirrosis del hígado, porque eso significa que el sistema inmunológico está un poco defectuoso y no reconoció esas células dañadas con el virus y se quedó el virus para siempre en ese hígado. Entonces el tener ictericia en una hepatitis aguda es bueno, porque la gran mayoría de personas que tienen hepatitis B aguda y tienen ictericia, nueve de cada diez se curan. De los que tienen hepatitis B aguda y no tienen ictericia, no se ponen amarillo, siete de cada diez se quedan con el virus. Entonces es bueno ponerse amarillo. En ese caso sí. Y esa descoloración de la piel, que la gente se pone, pierde la test natural y se pone más pálido y que lo asocia a enfermedades crónicas del hígado, ¿eso es realmente así? Bueno, realmente muchos de los pacientes que tienen ya enfermedades crónicas del hígado tienen anemia y al tener anemia pueden tener palidez importante. Pero palidez uniforme. Palidez uniforme. Entonces, a veces hay una coloración amarillenta porque hay un nivel elevado de bilirubina y entonces cuando la bilirubina está elevada por mucho tiempo, la piel se pone de color verdoso, ya ni siquiera es amarillo verdoso, de enfermedad crónica hepática prolongada, porque ese pigmento, que es la bilirubina, se deposita en la dermis y entonces se queda por muchísimo tiempo acumulado ese color amarillo. Y por eso a veces tenemos esa coloración así como cetrino. Y esas manchas blancas que están asociadas a vitíligo, pero la gente cree que son afecciones hepáticas. Sí, las famosas manchas del hígado. Las famosas manchas del hígado. ¿Eso es realmente por el hígado? No, 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 no. La gran mayoría de las personas que tienen vitíligo, que es como se llaman esas manchas localizadas en el cuerpo, no tienen enfermedad hepática. Lo que pasa es que el vitíligo o esas manchas se asocia con altísima frecuencia a muchas enfermedades de origen autoinmune, de origen inmunológico. Entonces, como el hígado también se afecta por enfermedades inmunológicas, entonces puede haber asociación entre enfermedad del hígado y vitíligo. Pero la mayoría de las personas que tienen el hígado enfermo no tienen vitíligo y la mayoría de las personas que tienen vitíligo no tienen el hígado enfermo. ¿No existe una correlación? No, no, definitivamente no. Pruebas de laboratorios y pruebas de imágenes que son necesarias para llegar a una conclusión de una enfermedad hepática. Bien, hay básicamente un grupo de pruebas que son lo que llamamos transaminazas, que son la ALT, AST, fosfatasa alcalina y gamma, glutamil, transpeptidasa, bilirubina, albúmina y tiempo de protrombina. Con esas pruebas podemos bastante, y con un hemograma para ver cómo están las plaquetas, tener una idea bastante buena de cómo está funcionando el hígado. Por otro lado, tenemos los virus, o sea, tenemos determinación de virus de hepatitis A, B, C, virus D, virus E, o sea, que tenemos ya parte del alfabeto tomado con virus, ¿no? Y entonces, en cuanto a imágenes, la imagen más utilizada, más común es la sonografía o el sonograma, que nos permite tener una idea bastante buena sobre el tamaño y si tiene alguna lesión ocupante de espacio, si hay algún quiste, si hay piedras en la vesícula, o sea, es el primer estudio, el más sencillo, no es invasivo, no produce radiación y debe ser el primer estudio de imágenes para valorar el hígado y las vías biliares. Luego tenemos la tomografía computarizada de abdomen, donde ya podemos ver con más detalles, sobre todo la vía biliar dentro del hígado y tumores, sobre todo tumores. Resonancia magnética, la cual también nos ayuda a identificar tumores y sobre todo hay un tipo de resonancia magnética que permite ver perfectamente la vía biliar completa y entonces nos ayuda a determinar si hay algún calculito que ha tapado el conducto, que se llama colédoco, que lleva la bilis al intestino, o si hay un tumor en las vías biliares, o si hay algún otro tipo de enfermedad de vías biliares y eso nos ha ayudado enormemente en los últimos años a diagnosticar más precozmente muchos de los problemas a nivel hepático. Hay otras pruebas que se utilizaban mucho antes, como por ejemplo la gamografía hepática, que es un estudio de medicina nuclear, pero que hoy día tiene realmente poco uso y prácticamente ya en pocos sitios se solicita ese estudio. Pero eso básicamente, a grosso modo, son las pruebas de laboratorio y las pruebas de imágenes que más utilizamos para el diagnóstico de las enfermedades del hígado. Las transaminazas son pruebas muy sensibles a nivel hepático. Hay alteraciones vinculantes que las pueden alterar, vaya la redundancia, que no tenga necesariamente que tener afectación hepática, o cada vez que una transaminaza está alterada es porque hay afectación hepática, aunque sea leve. Como dices, son sensibles y muchísimas veces la ingesta de medicamentos pueden elevar las transaminazas, antiinflamatorios, estatinas, medicamentos para bajar el colesterol, ingesta excesiva de alcohol. A veces hay confusiones porque el ejercicio en exceso puede elevar algunas de las enzimas que podrían parecer del hígado, pero no necesariamente son las del hígado. Y la ingesta de algunos alimentos que estén contaminados o que hayan sido expuestos a algún tipo de tóxicos también pueden producir elevación. Pero hoy por hoy, la causa más común de elevación de las enzimas hepáticas es el exceso de grasa en el hígado. O sea, la acumulación del depósito de grasa en el hígado. Sí. El hígado servir de almacén de grasa. La nueva epidemia del hígado es y será el hígado graso, más que los virus. Más que los virus. Más que los virus. Los virus, sobre todo el virus de la hepatitis C, tiene los días contados. Se considera que para el año 2020, todo el mundo que tenga hepatitis C podrá curarse con una o dos pastillas al día por 12 semanas. Qué bien, qué interesante. Sí. Qué avance más promisorio. Sí, definitivamente. De hecho, el editorial de la revista New England Journal of Medicine de esta semana es sobre el tratamiento de la hepatitis C. El café y el hígado. ¿Hace el café daño al hígado? Pues mira que todo lo contrario. Se ha demostrado que el café tiene un papel que impide o retrasa la fibrosis del hígado. La fibrosis es el endurecimiento del hígado por unas fibras de colágeno en exceso que quitan esa elasticidad que debe tener el hígado y que es un paso previo a la cirrosis hepática. Si hay fibrosis, la cual tiene 4 grados, fibrosis avanzada, grado 3 o grado 4, grado 4 es un antesal antes de la cirrosis, se ha demostrado que 2 a 3 tazas de café al día ayudan a disminuir la progresión de fibrosis del hígado. Eso se ha comentado mucho en los últimos congresos y la verdad es que hay muchísimos artículos hoy día que avalan esa hipótesis. ¿Cuál es el órgano a nivel del tracto gastrointestinal que no es afable con el café? ¿El estómago? Bueno, yo creo que es. Uno oye muchos pacientes que dicen, fui al gastro, el gastro me dice que no me voy a beber café, porque eso me irrita el intestino y me irrita el estómago. Bueno, yo creo que hemos quizás abusado un poquito de quitarle café a las personas. ¿Qué personas son las que por lo general tienen peores resultados cuando toman café? Las personas que tienen reflujo gastroesofágico. O sea, el café se sabe que produce un aumento del reflujo del ácido del estómago hacia el esófago y por lo tanto puede producir acidez en un grupo importante de personas. Ese grupo de personas que tienen reflujo y que la gente dice, tengo gastritis, no tienen gastritis, tienen reflujo y el café los empeora. Así como algunas comidas grasosas, así como el vinagre, así como la salsa de tomate, así como los ácidos, los cítricos. Pero fuera de ese elemento, por ejemplo, no se puede demostrar que el café produzca gastritis, ni produzca colitis, ni inflamación del intestino. Hay personas que el café los estimula a ir al baño. Hay personas que cuando quieren ir al baño se toman una taza de café y eso los hace ir al baño. Pero no está demostrado que el café irrite, el colon. No, no es cierto. Ni siquiera puede producir gastritis. Ok. ¿Y el tabaco y el hígado? Ok. Sí se ha demostrado que el tabaco perjudica al que tiene hígado graso. Y al que tiene hígado graso inflamado que se llama esteatoepatitis. O sea, se puede tener grasa en el hígado y el hígado aún no estará inflamado. Eso se llama esteatosis hepática o hígado graso. Cuando esa grasa en el hígado inflama el hígado, porque la grasa se ha demostrado que tiene un efecto inflamatorio o proinflamatorio en el hígado y desata una cascada de inflamación en el hígado a través de algo que se llama estrés oxidativo, entonces la grasa inflamando el hígado se llama esteatoepatitis. El tabaco se ha demostrado que donde quiera que hay estrés oxidativo y procesos proinflamatorios, acelera esos procesos proinflamatorios porque acelera el estrés oxidativo, porque por alguna razón disminuye el aporte de óxido nítrico a las células. Y por lo tanto se ha demostrado que el que tiene hígado graso con el hígado inflamado y fuma, el nivel de progresión de su enfermedad es mucho más rápido que el que no lo hace. Por lo tanto, hoy día también se aconseja al que tiene hígado graso que no fume. ¿El que tiene cirrosis? Tampoco, tampoco. Alcohol e hígado. Bien. Este, interesante, porque cuando no conocíamos tanto sobre el hígado y cuando no conocíamos tanto sobre los virus que afectan el hígado, léase año 1987, 88, donde todavía no se había descubierto el virus de la hepatitis C, tildamos a muchísima gente como que eran hepatópatas por alcohol. Y luego, cuando en el 89 se descubre el virus de la hepatitis C, le empezamos a quitar el nombre a muchos porque tenían virus C. Entonces, el que tenía virus C o virus B y bebía, pues claro, se le dañaba el hígado muchísimo más rápido que el que no lo hacía. Pero si dejamos solamente al que toma alcohol, sí, el alcohol daña el hígado, sí, el alcohol puede producir cirrosis hepática, pero para eso tienes que ingerir una cantidad de alcohol alta por un tiempo prolongado y con una frecuencia elevada. O sea, tienes que ser alcohólico. Tienes que ser alcohólico prácticamente para que el hígado se dañe por alcohol. Claro, excepciones. Hay personas que tienen un nivel de tolerancia, su hígado tiene un nivel de tolerancia baja, que se le daña su hígado con una tercera parte, que se le daña a otra persona. Las mujeres se le daña su hígado con el 30% de alcohol que toma un hombre. Por lo tanto, la mujer debe tener mucho más cuidado al ingerir alcohol que un hombre, en el sentido de que tiene un hígado que es mucho más sensible y se daña con mucho menos cantidad, con un tercio de la cantidad de alcohol que se daña a un hombre, se daña a una mujer. Entonces, todo se puede hacer con moderación, pero lo aconsejado es no tomar más de dos copas de vino, vamos a hablar de vino porque tiene efectos saludables para tu corazón. Para todo. Exacto. Y entonces, por ejemplo, dos copas de vino tinto al día, no le van a producir daño a ningún hígado prácticamente de nadie en el mundo. Ahora, si te tomas cuatro tragos de vodka todos los días, fácilmente al cabo de 10 años va a tener un hígado bastante ya tocado. Pero dos copas que hay que bebérselas todos los días, no hay que acumularlas para bebérselas el fin de semana. No, exactamente, hay que espaciarlo, eso no. ¿Qué la acumula para el fin de semana? Así puede hacer daño. Claro, claro. ¿Té y brebajes y el hígado? Bien, este tema interesante, definitivamente hay muchas hojas, raíces que son tóxicas para el hígado, está súper demostrado. ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, hay uno que se llama tuatúa, que se utilizaba mucho en los campos nuestros, cadillo de gato, hay anamú, o sea, hay muchas cosas que se ha demostrado que sí pueden tener una potencialidad tóxica para el hígado. ¿La hoja de naranja, limón? Con respecto a eso no se sabe. Acuérdate que hay un problema que tiene que ver con la medicina natural y con las hierbas, con los brebajes, y es que no hay estudios controlados, científicos, que puedan demostrar. Que puedan sustentar. Exactamente. Entonces, hay un grupo de personas que van a nuestra consulta con el hígado enfermo, que no tienen virus, que no han tomado, que no han estado tomando medicamentos, o sea, y que tú no encuentras y que no tenían grasa en el hígado, y que en su infancia a lo mejor como rutina en su campo le daban un té de cadillo o de algo todos los días, ¿no? Entonces, es posible que, así como el alcohol, el exceso de esas sustancias ricas en clorofila y esas infusiones que concentran tanto la sustancia que tienen las plantas, pudieran llevar a un grupo de pacientes a daño hepático. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!